Hola chicas, hoy os quiero enseñar un maquillaje un poquito diferente con colores neón. Es muy importante aplicar un primer, nos va a ayudar a que la sombra dure más y se fije con más intensidad. Aplicamos una sombra negra o oscura en todo el párpado móvil. Os recomiendo aplicarlo a toquecitos. Recordad descargar el pincel en vuestra mano o paleta para que no se caiga la ojera. Con un pincelito limpio vamos a quitar el exceso de sombra. Y vamos a darle un poquito más de forma a la cuenca del ojo. Vamos a marcar un eyeliner muy, muy, muy finito. Recordad cepillar las cejas antes de maquillarlas. Aplicamos un poquito de corrector en el punto de luz debajo de las cejas. Recordad rizar la pestaña antes de aplicar el rímel. Con un eyeliner que tengamos marcamos el lagrimal en pico. Ahora hacemos lo mismo con el piquito del eyeliner. Aplicamos el rímel como siempre en abanico para que parezcan más largas. Aplicamos un colorete, puede ser en crema o en polvo, pero sí os recomiendo que sea un color clarito. Cuando utilizamos sombras siempre os recomiendo utilizar el corrector después de haber terminado el ojo. Vamos a aplicar un poquito de iluminador en forma de C arriba del pómulo. Os recomiendo en el labio utilizar también un color un poquito claro y no maquillarlos demasiado. Bueno chicas, si os animáis con este maquillaje espero que me lo digáis. Recordad suscribiros al canal y seguirme en el blog. Nos vemos en el siguiente.